Y otra vez El caché, ritmo y sasa sabor La negación de la cumbia Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si aún ya me faltas, sí No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si aún ya me faltas, sí No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y estrella me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu besito ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y pídeme lo que quieras Porque te lo cumpliré ¡Ay, amor! Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensación, ya me faltas, sí No quiero ni pensar, no, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si aún ya me faltas, sí No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y ese día me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu besito ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y ese día me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te la bajaré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu besito ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias!